Hola, en esta ocasión vamos a hacer nuestro segundo ataque en guerra. En mi primer ataque hice ataque el A1, un atómico nivel 2-19, pero el ataque, por alguna extraña razón, mis generales y mercenarios se abrieron justo después de dar una orden al centro. No al centro, sino dirigida al centro, y se abrieron por el lado derecho. De hecho, perdí todos los tiradores. O sea, el ataque no fue muy fluido, pero bueno, se consiguieron las 5 estrellas, pero no me gustó mucho. Voy a explorar la A2. Como les digo, casi siempre cambian el diseño, en esta ocasión también. Obviamente, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una civilización de Corea en edad atómica nivel 202, una distribución genial. Con muros que invitan a que las tropas den vueltas. Puedo optar por entrar por este sector y hacer el 50%, pero sé que me voy a tardar. Sé que me voy a tardar. O puedo optar por dividir mercenarios. Tengo tres antitanques. Sería usar el aerotransporte con este cañón que está al lado de la torre. Congelar centro urbano y este antitanque cuando los paracaidistas destruyan este cañón, dar la orden con los mercenarios. El despliegue es lo que me preocupa. No sé si desplegar por acá. Voy a tener ese cañón molestando. Puede que haya tropas en el fortín. Voy a desplegar por este sector, entre estos dos almacenes. Considero que es la mejor opción. Así que vamos al lío. Me preocupa un poco que los mercenarios sucumban. Pero bueno, voy a tratar de darles protección. Esta es una aldea fuerte. Es una aldea con una distribución muy buena. Esperemos no fallar. Entonces. Las tácticas. Tengo dos sabotajes. Bueno. Ya empezamos con las estanterías de Nexon. Tengo. Increíble. Debo quitar. Bueno. Esto no se puede. Quitemos esto y terminemos esto. Es. Hermoso. Le quedan 13 minutos a mi aerotransporte nivel. Aerotransporte pesado MK1. Terminémoslo. Para poder ir con. Con algo más pesado. Debo ponerme a farmear de una vez el MK2. Bueno. Vamos al lío. Atacar. Y vamos. Bueno. Dijimos que. Aerotransporte. A este. Mercenarios. Acá. Sabotaje. Acá. Dar la orden acá. Y desplegar. Es un poquito. Retardado. El despliegue. Ya se deshicieron de mis. Y debemos hacer algo así como. Algo así como por acá. Por acá. Y vamos a usar el. El blisket acá. Y tirar. Un señuelo aquí. Veamos. Ya no tengo. Ya no tengo. Bueno. ¿Qué pasa por acá? Creo que sí está bien. Sí. Pongamos el otro por acá. Debo cuidar mi aerotransporte porque me va a servir para darle a esos. Esos. Cañones que están. Alejados. Puedo tirarlo aquí. Nunca se deshicieron de ese. Cañón. Con esto distraigo un poco. Para que. No unaga. Haga su trabajo. Aquí tenemos otro tanque que muy probablemente nos puede molestar. Y un tanque pesado. Como les dije. Es una aldea. Bien pesadita. Me he tardado mucho. Y ahorita apenas salgan. Perdí los generales. La verdad no me fue bien en estos ataques. Perdí muchas tropas. Demasiadas tropas en los dos ataques. Como les digo. Una alianza bien pesadita. Bien pesada. La verdad. Bueno. Pero se consiguieron las cinco estrellas. Muchas pérdidas. Los tres mercenarios. Pero. Debía serlo. 51. Tiradores. El caza. Dos generales. Y cuatro bus. Bueno. Lo importante fueron las cinco estrellas. Debo revisar el ataque. No sé. Por qué los paracaidistas no destruyeron. Esa torre. Antitanques. Y. Y analizar si hice el 50% de la guerra. Antes. Yo creo que hubiera sido. Más factible. Dividir el ejército. Por la parte de arriba. Del. De la CP. Y desplegar por donde desplegue. Pero bueno. Esas son cosas que se le ocurren a uno. Después de. De haber desplegado. Bueno amigos. Este ha sido el video. Espero que les haya gustado. Y hasta una nueva oportunidad. Bien.